Hola hermosas, en este video les traigo algunas ideas de outfits con pantalón de vestir, espero les gusten. Arma muchos outfits con un pantalón formal sin lucir aburrida. Elige un pantalón cintura alta para que marque tu cintura. Puedes usar un top con estampado animal print, un pantalón de vestir color negro y un blazer color rojo y así tendrás un look muy llamativo y elegante. Dale un toque elegante y sofisticado a tu outfit para ir al trabajo. Estos pantalones se pueden combinar con tenis, sandalias, tacones o botines. Hoy en día puedes llevar tu pantalón de vestir a donde tú quieras, no es necesario que los uses solo en una ocasión formal. Música Música Lindas, hasta aquí ha llegado este video. Espero les haya gustado. Saludos a todas. Chao. Música Música